Buenas amigos del canal, soy yo, AnimalKey, y estamos hoy en un Counter-Pick de campeones. Quiero recordaros a todos que los Counter-Pick no significa que vayas a ganar la partida, pero sí te da una pequeña ventaja para luchar contra el enemigo. Así que bueno, vamos a estar atentos y vamos a ir empezando. Vamos a empezar con Galio, ¿vale? Galio es un campeón, como sabéis, medio y top y incluso support, y es muy bueno por el aguante que tiene y se transforma muy fácilmente en un buen off-time, especialmente contra los mágicos. Vamos a hablar de la debilidad de Galio. Galio es un campeón débil contra Talon, por el hecho de que Talon es un personaje antimago físico y Galio su potencia es la resistencia mágica, entonces le hace un poquito más costoso la supervivencia contra él. Luego tenemos a Zed. Zed es más o menos lo mismo, es un personaje asesino muy explosivo, muy fuerte, gracias a su ulti, y no le da muchas oportunidades para vencer a Galio, aunque, lo vuelvo a repetir, es un counterpick y no significa que vayas a perder. Y luego, el último, Panteón. Panteón es un personaje que te degasta a base de lanzas, además cuando te tira todo su combo completo, hace mucho daño a Galio y hace que no pueda aguantar tanto a sus enemigos. Pero, ¿quién contrapique a Galio? Bien, vamos al lío, esto es bastante interesante. Casopeya es contrapiqueada 100% por Galio por el siguiente aspecto. Galio es un personaje que tiene muchísima resistencia mágica, también quiero deciros de que Galio, tirándose la habilidad del escudo, cuando le afecta el veneno, se va curando, va ganando más vida de lo que pierde. Eso hace que Casopeya se quede un poquito más inútil. Luego tenemos el tema de Leblanc. Leblanc es otro counterpick perfecto por el siguiente tema. Es decir, tú puedes contrapiqueada a Leblanc fácilmente porque Leblanc tiene un daño explosivo, pero si tú juegas rápido, defensivo, poniéndote el escudo, reduces mucho ese daño y además te curas. Hace que Leblanc tenga que jugar mucho más agresivo, mucho más difícil en el modo de juego de Leblanc y la mayoría de veces puede perder. Y por último, Bran. Otro perfecto counterpick es para él por el siguiente aspecto. Bran hace mucho daño, es verdad. Tiene una pasiva que le jode. A él le jode luchando contra ti su pasiva porque el efecto fuego, si te tiras el escudo, te estás curando. Esto hace que Galio se tenga que replantear si va a poder contigo o no. La mayoría de veces, no. Y bueno, pues estos son los counterpick de Galio. El siguiente campeón es Jax. Como sabéis, Jax es un personaje muy bueno tanto en el solo top como en la jungla, pero vamos a hablar del solo top, que es donde más suele ocupar Jax. Jax, su debilidad, los campeones que le debilitan bastante es Malphite por el aspecto de que Malphite es un campeón muy resistente, tiene muchísima armadura y te degastas más de que tú le degastes a él. Eso hace que Jax tenga que pensarse más el farmear que intentar matar a este campeón. Otro campeón problemático y mucho es Singe. Como sabéis, Singe es un personaje especializado en que le sigas el culo y te tragues toda su mierda y él no va a intentar establecer combate cuerpo a cuerpo. Además, si llegaras a establecerlo, no vas a durar tanto como para intentar cazarlo. Es decir, te tiras encima, le empiezas a golpear, pero igualmente él se va a alejar, le vas a empezar otra vez a tragar su veneno y vas a recibir tú más daño que él. Y por último tenemos a Gane. Gane es un campeón, como sabemos, oftán muy duro, aguanta mucho los daños de Jax, además tiene mucha manera de joderte, es decir, si por ejemplo le estás dando vueltas con la E, si tú le pegas el stun igualmente sigue dando vueltas y te lo va a estar pegando. Además, si intenta tu escapar de él, cuando te pegue con la Q, te silencia y su ulti es mucho más fuerte que la tuya por el aspecto de que menos vidas tenga, más sufre. Muy bien, pero ¿quién contrapiquea a Jax? Jax contrapiquea a Fiora perfectamente, ¿por qué? Fiora es un personaje especializado en el cuerpo a cuerpo, no para de hacer daño, si tira su definitiva a Fiora, Jax tira la E y la para, es decir, automáticamente esquiva todos los ataques y a la larga Fiora no puede contra Jax, gracias también a su definitiva. Jax es el perfecto counterpick de Fiora. Vuelvo a repetir, no significa que vayas a ganar porque seas el counterpick. Vamos con el siguiente campeón, Irelia. Vamos a decir que Irelia es la campeona especializada en dar la vuelta a los combates, es decir, gracias a su definitiva, el robo de vida que obtiene hace de que se dé la vuelta. Con Jax pasa lo siguiente, por mucho que intentes dar la vuelta, Jax esquiva golpes, gana tiempo gracias al stun, su definitiva la hace más aguantar que Irelia y la mayoría de veces suele ganar a los Jax, ya que tú eres más counterpick que ella tuyo. Y por último tenemos a Renga. Renga es un campeón, vamos a decir, muy fuerte, aguanta bien la línea, tiene forma de curarse, una buena definitiva para verte y saltar encima tuya y soltarte todo el combo, pero Jax tiene tanto el buen stun, la buena definitiva, como sabéis, cada tres golpes pega un bombazo fuerte y además gana armadura y resistencia mágica y esto hace de que tú le hagas más daño a él que él a ti. Y bueno, el último de la rotación es Leblanc, como sabéis, Leblanc es una campeona explosiva, muy especializada en matar a campeones y ya que su combo es bastante destructor. Vamos a hablar de su counterpick, es decir, quién le contrapique a Leblanc. Galio es uno de ellos, como hemos dicho anteriormente, ya lo hemos explicado, así que lo vamos a saltar. El siguiente es Sion. ¿Por qué Sion? Sion tiene muchísimas guantes y juega en el medio como AP, tiene mucho aguante gracias a su escudo, su stun le hace bastante daño y además tenéis que tener en cuenta que el escudo de Sion escala muy alto en AP y si le tiras el combo y se le tira el escudo no le vas a hacer nada. Eso hace que Sion sea el perfecto counterpick ya que tiene más supervivencia que Leblanc y tiene mucho más daño incluso en área. Luego tenemos a Fid. Fid es un campeón, como sabéis, asesino. Evita muchísimas veces la definitiva de Leblanc gracias al salto. No significa que 100% vaya ganando en los combates, pero Fid, al tener más movilidad y a tener un buen combo, como sabéis, si se maneja muy bien, elimina muy fácilmente a Leblanc. Luego vamos a hablar de quién es el counterpick de todos de Leblanc, es decir, quién puede contrapiquear. Ari es uno de ellos, aunque sea una campeona con muchísima movilidad, muchísimo juego, Leblanc tiene un combo de destructor, salta, te pega la cadena, QR y explotas. Alguna vez incluso saltas, QR y explotó. Tienes que tener en cuenta que Leblanc es un personaje que cuando tiene su definitiva está lista o casi lista para matar sí o sí. Luego el siguiente campeón es Karthus. ¿Por qué Karthus? Karthus pensaréis todo, joder, pero tiene su definitiva y le jode. Señores, Leblanc no deja a Karthus ni que le tire la Q. ¿Por qué? Karthus es un campeón que necesita farmear, tiene un área muy buena para cuando va a empezar a pelear, pero es que Leblanc no entra en contacto con el área. Ella salta, suelta el combo y con la W vuelve a volverse para atrás y se pone en una zona segura. La verdad que a lo mejor si tira definitiva con poca vida se la carga, pero tenéis que tener en cuenta de que Leblanc suele ganar la mayoría de combates y es el perfecto conterpi. Luego tenemos a Figgs. Figgs. ¿Por qué este campeón no puede contra Leblanc? Las trampas las ignora, puede saltarlas como si no estuvieran. No tiene tanto aguante para sobrevivir. Leblanc tiene el combo explosivo y desgraciadamente Figgs tiene muy poca vida. Y además Figgs tiene muchos problemas para pegarle a Leblanc con su bomba. Además cuando suele tirar la definitiva a los Figgs, la Leblanc suele saltar para afuera para salvarse o salen corriendo. Pues bueno, amigos del canal, espero que les haya gustado este conterpi de campeones y como siempre, pues muchas gracias por verme y un saludo.